Pero es una envidia sana Tienen suerte que los mires Tienen suerte de tus baños Tienen suerte de la calle donde vives Me da envidia de tus cosas Me da envidia de tus rosas Sigo tu sombra que me da envidia Me da envidia lo que está cerca de ti Si ves un valle que no veo me da envidia Si ves los lejanos montes me dan envidia Los ríos en que te bañas me dan envidia Las calles por las que andas me dan envidia Pero es una envidia sana Tienen suerte que los mires Tienen suerte de tus baños Tienen suerte de la calle donde vives El pañuelo que llevas me da envidia Cada lágrima que ellos secan me da envidia Pero es una envidia tan sana Es una envidia que me llena Por ti de amor Y creo que te has dado cuenta Por eso, porque me gusta Haces tantas cosas Por eso, te paseas cuando el sol hace más sombra Porque sabes que mi envidia es simplemente amor Pero es una envidia sana Tienen suerte que los mires Tienen suerte de tus baños Tienen suerte de la calle donde vives Tienen suerte de tus baños Tienen suerte de la calle donde vives